El seminario de educación artística se realiza cada año con el propósito de tener un lugar para pensar el sentido de esta área ya que en las instituciones educativas se ha perdido el rumbo, llegando al punto de desdibujar y quedarse en algo muy básico como manualidades, un baile o una canción dejando atrás la capacidad de creación. El arte es un lugar para expresarnos, no importa si es bonito, feo, lo que sea, no importa, es desde donde mediante una técnica y una estética expresamos un sentir, un sentimiento y en un momento como el que estamos, tan complejo, en donde de alguna manera tenemos que aprender a convivir con el otro, a entender al otro, tenemos que abrirnos como sociedad, el arte es fundamental. Es que mira, el arte te vincula, el arte es vinculante, o sea, tú por medio de una obra de teatro, por ejemplo, representas a alguien que no eres tú, de pronto tú dices, no, yo voy a hacer una obra de teatro y entonces yo voy a ser una mamá que se quedó viuda con sus ocho hijos y empiezo a caracterizar ese sentimiento y empiezo a ser esa mamá. Pero no solamente mientras yo lo actúo y represento a esa mamá, sino también cuando yo veo una obra de teatro, cuando veo una película, cine o cuando canto una canción, como que siento un poco lo que ella puede estar sintiendo, entonces el arte te vincula con ese otro. Cada año crean expectativa a la hora de preparar este seminario, la idea es conectar a los asistentes y generar una conexión con el arte. La gente se conectó con un río que se proyectaba en el techo y había una reflexión que decía, bueno, pensémonos como el agua, o sea, pensemos que somos un río, nosotros en nuestra vida somos como el río que corre, nosotros tenemos que fluir, todos los días tenemos que fluir con las situaciones, a veces pues tienes que coger forma de chorrito, otras veces haces parte de una cascada, otras veces haces parte de un gran lago, pero al final siempre vas a terminar en un gran río y en un gran océano, al final todos hacemos parte de la misma esencia, todos somos energía y todos hacemos parte de un cosmos y todos estamos conectados, al final todos estamos en ese océano, a donde va a parar todo, entonces era como esa reflexión de como a veces nos estancamos y si nosotros en nuestra vida nos estancamos nos pasa lo mismo que le pasa al agua cuando se estanca y es que se enferma, deja de respirar, se pudre y pues mucha gente genera un cáncer por no perdonar, mucha gente genera un cáncer por no perdonarse, por la culpa, entonces digamos esa reflexión era fundamental, empezamos con esa reflexión. La asistencia quizás no fue la que esperaban, sin embargo la antropóloga Ana María Arango afirma que en estos eventos tienen que estar los que tienen que estar. Para mí no es tanto la cantidad de gente sino la calidad de la gente, la gente tiene que estar en el lugar donde cree que debe estar, a mí no me sirve de nada tener a una gente ahí obligada, yo no soy partidaria de decirle a unos estudiantes, bueno ustedes están obligados y tienen que ir, mis estudiantes se suponen que tienen que estar acá y la mitad no están, perfecto, o sea, eso es problema de ellos, ¿me entiendes? Hay otras personas que no están pendientes de una nota, que no están pendientes de decir que están aquí felices, maravillados, se lo han disfrutado al máximo, se están conociendo, se crean unos lazos maravillosos, aprenden un montón de cosas, entonces sí vino gente, pero lo que más me interesa es que vino la gente que tenía que estar. También hay gente que, bueno, lo del paro no nos facilitó mucho las cosas porque, claro, muchas personas quedaron con mucho trabajo acumulado para esta semana, entonces pasó que nos decían, no, es que todos los eventos quedaron para esta semana, bueno, pero vino gente, pero lo importante es que vino la gente que era, o sea, lo importante es que aquí está el que quiere estar, no importa si son 30 personas, 120 o 300, las carpetas se acabaron, a mí eso me da a entender, que es una buena asistencia, pero creo que acá está la gente que debe estar y ya, y punto, ¿no? Y eso es lo interesante. Hubo una importante participación de artistas que están muy interesados en alimentar a la comunidad a través del arte. En este momento se encuentra la instalación Metáforas entre silencios forzados, es una instalación que se realizó en un trabajo con los niños durante dos meses en el cual había una serie de palabras que hacen sinónimos sobre los aspectos de la violencia y lo que hacen las personas es que al momento en que van combinando las palabras se va mutando la instalación. La instalación tiene dos caras, por un lado tienen las palabras que imprimieron los niños y por el otro lado tiene la intervención que hice yo como artista, que son una serie de esténciles o de figuras que van acostadas como si estuvieran muertas y estas todas desprenden un hilo y al medio de que las personas van moviendo los cubos se va tejiendo la parte del frente de la obra. Entonces es una obra interactiva, un poco para generar como la ruptura del arte clásico donde normalmente se le genera como un distanciamiento entre lo que es el arte o el artista como algo allá lejano y que nosotros solamente podemos interpretar o que podemos medio entender y yo lo que quería es un poco como que la persona, el espectador se meta en la obra y pueda también considerarse un poco de artista y completar la obra. Los artistas chocuanos están convencidos de que esta área es una herramienta fundamental para mostrar y cambiar realidades. Yo considero que en este momento justamente por el proceso que estamos pasando con todo el proceso de paz, el arte es un mecanismo fundamental no solamente para cambiar realidades sino que para resignificar muchos aspectos, por ejemplo aquí en Equipto que tenemos este río preciosísimo entonces que podríamos cuidarlo mucho más, que podríamos no darle la espalda sino tomar este río como una vena fundamental para esta ciudad y así mismo poder reinterpretar muchos otros aspectos que nosotros como afros tenemos y que vale la pena resignificar y darle la importancia que se merece. Arte, perdón y reconciliación, tres palabras a las que le apostó la Corporaloteca de la Universidad Tecnológica del Chocó convencidos de que la educación artística debe ser mejor empleada. Cconceptinga Cconceptinga